Hola, mi nombre es Ignacio Álvarez, soy el coordinador de la certificación en ciencia de datos que este año lanzamos en Facultad de Ciencia Económica y Administración junto con un equipo docente de primera línea en el área. La ciencia de datos es una disciplina transversal que conjuga conocimientos de estadística y de computación con conocimientos específicos del área en el cual se aplique. En la certificación vas a poder desarrollar las herramientas de ciencia de datos combinadas con problemas concretos e enfocadas a responder preguntas de interés en el ámbito profesional, de los negocios, de las ciencias sociales y la administración. El programa consiste en cuatro módulos de 96 horas y un proyecto final. Las y los estudiantes van a aprender herramientas básicas para poder hacer ciencias de datos de calidad y aplicadas en su ámbito profesional o de trabajo. El primer módulo consiste en ver los fundamentos del lenguaje de programación R y también de algunos conceptos básicos de estadística para después aplicar herramientas más complejadas. El segundo módulo se llama Ciencia y Datos en Negocios, donde vamos a ver una visión global del workflow con el flujo de trabajo de proyectos de ciencia de datos aplicados en el mundo empresarial. El tercer módulo vamos a ir más en profundidad en la manipulación y visualización de datos y algunos algoritmos de Machine Learning con especial énfasis en estructuras de datos que son comunes en las ciencias sociales y administración. Y finalmente, como cierre, vamos a trabajar sobre la comunicación de resultados, aprendiendo herramientas computacionales que nos permitan combinar el código de computación con el análisis de datos en un solo formato que favorezca su reproducibilidad y su automatismo. Si te interesa la ciencia de datos y su implementación en el mundo de los negocios, las ciencias sociales y la administración, te invito a participar de la certificación en ciencia de datos de Facultad de Ciencias Económicas y Administración. Te puedes encontrar más información en la página web de Educación Permanente de la Facultad. ¡Gracias!